Bien, recibimos con mucho gusto a José María Faraustro Siguier, candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo. Candidato, ¿cómo está? Muy bien, Chuchu. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Candidato, antes de entrar en materia de que nos haga un resumen de lo que ha sido las primeras dos semanas de campaña, platíquenos cómo le fue ayer en los ejidos del sur de Saltillo. ¿Qué encontró, qué vio, cómo están las cosas? Bien, pero la gente está desesperada, o sea, la falta de lluvia nos tiene, o sea, en condiciones de veras de emergencia. O sea, la mayor parte de los estanques que existen en todos los ejidos están vacíos. Llecos, vacíos. Hay la oportunidad de desensolvar ahorita, o sea, limpiar estas represas, pues para de alguna manera cuando lleguen las lluvias, pues almacemos más agua. Pero en estos momentos está muy complicado el tema, o sea, realmente se han retirado los principales apoyos que existían para el campo y pues la gente está muy necesitada. Necesitamos pensar en programas emergentes o que regresen algunos de los que retiraron, porque sí es gente que requiere de mucho apoyo en estos momentos. ¿Cuál fue la principal petición que le hizo la gente allá? Bueno, pues fíjate, esta que estoy mencionando, o sea, que en algunas comunidades el agua se requiere en unas hacer pozos, en otras ampliar esos pozos, profundizarlos, lograr tener, bueno, pues primero para el sustento humano, pero pues tú sabes que en un rancho una persona cuida sus animales, y si bien es cierto, pues le dan prioridad a las personas, pero ellos quieren que de alguna forma, pues también esos animales tengan con que sobrevivir en ese tiempo. Sí se reclama un programa especial de perforación, de mejorar las condiciones de los pozos actuales, en algunos casos que el agua es muy salada, tiene otros azufre, otros sulfatos, y se requiere que estén funcionando bien esas plantas que de alguna manera te hacen más potable el agua, pero sí es una prioridad en estos momentos, porque el campo no tiene comida. Muy, muy complicado. Ahora sí, ingeniero, denos un resumen de estos primeros días de campaña. Pues mira, la gente nos ha recibido muy bien, hemos estado de alguna manera recorriendo las principales colonias, hemos estado recorriendo vía los llamados toca-tocas y vía los nítines en las principales colonias de Saltillo, y bueno, también de alguna manera reuniéndonos con grupos sociales, grupos de la sociedad civil, grupos de organizaciones que siempre están inquietas y quieren participar. Llamense los notarios, las mujeres, sociedad civil abierta, muchas reuniones en este sentido, las mujeres, y me parece que nos han aceptado muy bien, o sea, nos han aceptado muy bien. La gente de Saltillo es una gente que quiere responsabilidad, propuestas serias, quiere que continuemos con este Saltillo, que nos ha dado la gran ventaja del lugar donde en estos momentos estamos. Entonces yo les ofrezco, cuando me preguntan a mí, les digo, bueno, ¿y tú qué ofreces? Pues primero, soy de Saltillo, o sea, ese es un activo increíble, porque además aquí he vivido mis 66 años y los he vivido con este nuevo Saltillo. Este, tú y yo somos de las generaciones que estaban antes del paso a nivel, ¿verdad? Y de allá para acá, pues, nos hemos venido construyendo, porque digo, cuando yo estaba pequeño no había ni una casa de atrás del tecnológico, hasta donde está el nuevo colegio de Zaragoza. En Ciencias Químicas regresaba el Obregón, que era la ruta que subía hasta el sur de la ciudad. Ahí se regresaba, era el último edificio. Entonces los he visto crecer, he visto, he estado en muchas colonias ahora, pues, en satélite, en todas estas colonias inmensas, en la Saltillo 2000, todas estas que ahora reclaman algunas avenidas, salidas más rápidas, porque estamos congestionando mucho, pues, sobre todo aquellas que son de la salida a Torreón. Está muy, el tráfico está bastante emproblemado, porque la única comunicación es el paso a desnivel sobre el Vito Alesio Robles. Y párele de contar, o bajan hasta Nazario Ortiz, pero corren el riesgo de que estén las vías bloqueadas por el tren. Así es, el tren. Entonces, bueno, pues, se reclama ya hacer unas vialidades muy rápidas, en poco tiempo, pues, para desfogar todas esas colonias que ahora son colonias nuevas, muy amplias, etcétera. Y bueno, Saltillo no va a frenar el crecimiento. Es decir, cuando hablamos de reactivación económica, de empleo, pues, esa la tenemos presente. El tema de Saltillo es que es una ciudad que ha venido desde hace muchos años generando, pues, esta importancia, este interés de las grandes corporaciones por continuar invirtiendo en una ciudad que le da seguridad, en una ciudad que le da educación de sus trabajadores, en una ciudad que le proporciona, pues, un buen modus vivendi. Y, inclusive, el clima, el clima es una cosa que es una ventaja muy grande para todos los corporativos que trabajan aquí. Y entonces, bueno, pues, vienen fuertes inversiones. En los siguientes días se anunciarán inversiones muy fuertes, pero sí necesitamos también actuar en consecuencia, pues, con la movilidad, con el transporte, con todas estas situaciones que son importantes. Fortalecer, fortalecer todas esas ventajas que tenemos. Fortalecer. Apuntalarlas. Así es, y se han tomado muy bien porque, además, me parece que Manolo ha hecho un muy buen trabajo y la gente está consciente, está contenta con el trabajo de él, está contenta con el trabajo del gobernador Riquelme, porque él siempre está atrás, muy pendiente, sobre todo el tema de seguridad, que ese lo tenemos controlado. Pero, bueno, este, ¿cómo va a ser mi plan de Saltillo? Pues, mi plan de Saltillo lo voy a retomar todas esas cosas muy buenas que ha hecho Manolo, pero las voy a adicionar con todos los foros que he organizado. He organizado foros especializados en cada tema. Y luego estoy yendo a todas las colonias a preguntarles qué es lo que les hace falta. Lo importante es que, como lo estamos mencionando ahorita, pues, tú vas a una colonia como esa y te dicen, oiga, ahorita, danos una salida acá para Monterrey, este, más directa y no nos hagan voltear hasta allá. Entonces, tú llegas a cada colonia, otros te dicen, a mí no me den nada, lo que nos den es denos escrituración, porque no tenemos seguridad social. Y es la garantía de su patrimonio. Es el patrimonio, y tenemos que ver cómo lo hacemos. Lo hemos hecho ya muy bien, por ejemplo, en la Zaragoza, con más de 200 casas ahí que estaban en problemas, nos han ayudado los que se han quedado de dueños y nos han ayudado los nuevos funcionarios. Entonces, ahí Enrique Martínez se ha aportado a la altura. Hemos reunido a todos los interesados, pero ya es una realidad que hoy esas 200 familias ya tienen al menos una certeza en su patrimonio, que eso es importantísimo. Muy fundamental. ¿Qué le agregaría usted a la reactivación económica que se está llevando a cabo en este momento? ¿Qué otros puntos se podrían apuntalar para seguir adelante con esto? Pues tiene que ser una reactivación económica segura, sí, también. O sea, tampoco es, vámonos todos a la calle y vamos a hacer todo lo que no hemos estado haciendo estos meses, porque nos puede pasar lo mismo que a Nuevo León. Acuérdate que Monterrey se abrió de más y luego tuvieron que cerrar hasta las tiendas de conveniencia, los super, los restauran, todo, porque volvió la pandemia. Yo creo que el ejercicio este de los subcomités de salud que encabeza el gobernador y el doctor Bernal y aquí en el sureste Manolo, pues han actuado muy bien, porque ahí están involucradas todas las personas que tienen interés en nuestra región, pero además toman decisiones y toman decisiones adecuadas. Cuando se tiene que cerrarse se hierra, cuando no, ellos dan la pauta para que la gente pueda conducirse adecuadamente. Entonces, yo creo que tenemos que seguir así y fortalecer este tipo de organismos que están muy pendientes. No es lo mismo la región centro que la región norte, que la región sureste. Todas tienen sus problemas. Todas tienen sus problemas y todas tienen sus intereses serios. Nosotros tenemos aquí compañías internacionales que tienen contratos muy especializados, tenemos que estar a la altura, tenemos que conservarlas y tenemos que seguir adelante. Ingeniero, en el tema de la seriedad, al principio le decían a usted que era muy serio, pero usted incluso realizó un video. ¿Cómo le han aceptado ese cambio? Ese es algo que es parte de la personalidad. O esa puntualización que hizo usted. Pero la verdad es que yo soy serio para las cosas que son importantes. O sea, y la gente toma muy bien. La gente quiere un alcalde responsable, un alcalde que realmente lleve a las ciudades a mejores condiciones, un alcalde que no se ande por las ramas, un alcalde que decida, un alcalde que les diga la verdad, un alcalde que los deje participar, que los deje a la gente hablar, que sea una oficina de puertas abiertas. Eso es muy importante. Que tengas tú una planilla que realmente se comporte de esa manera, que la gente vea en la alcaldía un apoyo para todas sus condiciones. Sobre todo con este tipo de situaciones, con este tipo de pandemias, etc. Pues ahí de alguna manera se presentan situaciones que tienes que improvisar muchas veces, pero cuando la gente confía en el que está al frente, no tienes problema, no hay ningún desafío que no podamos superar si la gente confiamos en nosotros. Muy bien. Ingeniero, le vamos a dejar tarea para la próxima vez que venga. Muy bien. Las obras que serán su prioridad al inicio de su administración. ¿Cómo ve? Perfecto. Me da mucho gusto. Las estamos construyendo porque es permanente la sesión que estamos teniendo, digo, primero entre nuestros equipos, pero además todo lo que se ha generado de las opiniones, de los foros, etc. Y es importantísimo, como dices tú, aterrizarlo en proyectos específicos y bien consensados. Perfecto. Muy bien. Lo esperamos en unos días con esa tarea que le dejamos. Gracias, Chucho. Gracias. Buen día. Vámonos a un corte y regresamos con más información. Vámonos a un corte y regresamos con más información.